Revisamos qué es lo que ha pasado en la Liga C de CONCACAF, donde tenemos en CONCACAF tenemos tres grupos, grupos A, grupo B y grupo C entonces empecemos con el grupo A que se han dado estos resultados miércoles 9 de octubre, Islas Vírgenes de Estados Unidos 0 a 5 ante Barbados, con estos resultados Barbados tiene 9 puntos, Bahamas 1 punto, Islas Vírgenes de Estados Unidos 1 punto, por lo tanto Barbados está casi clasificado para ascender, va a ascender a la Liga B este sábado 12 de octubre se van a enfrentar Bahamas contra Islas Vírgenes de Estados Unidos, luego el 15 de octubre Barbados contra Bahamas, Barbados ya está, ya está adentro Barbados, solamente van a jugar cuatro partidos por equipo, bueno aquí juegan ida y vuelta porque son poquitos vayamos a ver qué es lo que ha pasado en el grupo B o B, 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 B en el grupo B miércoles 9 de octubre Anguila perdió 0 a 1 ante Bélice Bélice tiene 9 puntos, Anguila tiene 3 puntos y Turcas y Caicos 0 puntos sábado 12 de octubre se van a enfrentar Turcas y Caicos contra Anguila Turcas y Caicos contra Anguila pero Bélice ya está clasificado también o sea Turcas y Caicos todavía tiene dos partidos pero solamente puede hacer 6 puntos entonces Bélice ya habría ascendido a la Liga B están resolviéndose rápido la Liga C de CONCACAF vayamos a ver qué es lo que ha pasado en el grupo C martes 9 de octubre Islas Vírgenes Británicas perdió 1 a 3 ante San Cristóbal y Nieves con estos resultados San Cristóbal y Nieves tiene 9 puntos Islas Caimán 3 puntos Islas Vírgenes Británicas 0 puntos este sábado 12 de octubre se enfrentan Islas Caimán contra Islas Vírgenes Británicas Islas Caimán todavía puede llegar a 9 puntos pero se va a enfrentar justamente a San Cristóbal y Nieves así que San Cristóbal y Nieves también creo que va a ascender en este grupo pues bueno así está la Liga de Naciones de CONCACAF Grupo C o Liga C